Parece si algo no anda del todo bien aquí, pero ¿quién dirige esta orquesta? Las notas se interrumpen a cada rato. Busquemos dónde se origina el problema. Empecemos por el procesador, que es el alma de la computadora. Veamos qué sucede ahí dentro. Parece que aquí está el problema. ¿Les parece que podrá con todo? ¡Ah! Esto es otra cosa. El procesador Intel 21.4 tiene todo bajo control. No importa la edad que tengas, una computadora con el procesador Intel 21.4 es tu aliada perfecta para aprender, crear, jugar. ¡Ah! ¿Puede un procesador Intel Pentium 4 cambiar la forma de usar tu computadora? Sí, Intel.